El encargado de afinaje de máquinas de punto es un titulado de grado superior. El título que se obtiene es el de técnico superior en procesos textiles de hilatura y tejeduría de calada. El encargado de afinaje conoce perfectamente el producto final a conseguir. Para ello, durante los estudios que se realizan, cursarán asignaturas como preparación de hilo para tejeduría, programación del telar, equipos y máquinas de tisaje o tecnologías de tejeduría de calada. El trabajo a realizar consiste en el control constante de las máquinas de punto. Estas deben tejer en todo momento siguiendo los patrones del programa establecido. Intentando evitar posibles roturas de las fibras. Si el tejido sufre alguna alteración o el ligado de los hilos no ha sido correcto, el encargado de afinaje corregirá el error mediante un cosido de la tela. Los hilos que se emplean en la tejeduría de máquinas de punto suelen ser de algodón. Este material, durante su confección, desprende fibras que se adhieren a las máquinas. El encargado de afinaje deberá mantenerlas limpias y engrasadas. Así se evita el roce de estas fibrillas con los tensores y guías por donde pasa el hilo. La producción de tejidos de punto en la Comunidad Valenciana es muy extensa. Tanto que probablemente alguno de vosotros lleve ahora una camiseta tejida con una de estas máquinas. ¡Suscríbete al canal!